¿Cuántas enfermedades no hay con la fresa? Las fresas, pues normalmente si es un alimento, una fruta que se da en la tierra, pues no utilizan agua purificada para regarla, sino que es agua que va a ser de la llave, va a estar contaminada. Entonces hay que tener también mucho cuidado en la forma en cómo vamos a desinfectar esas fresas o cualquier fruta o verdura que vayamos a utilizar para cualquier alimento. Ahora, fíjense una cosa, ¿dónde vamos a comer y dónde podemos tener esas señales de alarma? ¿En qué lugares se sirven alimentos? Que a veces ni siquiera pensamos. El otro día cuando nos explicaban él, hasta en un panteón podemos comer y entonces en un hospital estamos comiendo, en un teatro, en un cine, ¿dónde más? Aparte de nuestra casa. O sea, un sinfín de lugares. Exactamente. Y entonces las prácticas no solamente tienen que ver con la persona que prepara. ¿Cuál sería la responsabilidad de la persona que come? No la que prepara, la que come. En la que come, pues ir a consumir alimentos, pues en un lugar donde sean de mayor calidad. No consumir alimentos, a lo mejor en un puesto que está en la calle, si vemos que tienen todos los alimentos destapados, que a lo mejor vemos que hay animalitos ahí alrededor, pues son lugares donde no deberíamos de asistir a consumir alimento, porque si vemos que el alrededor está contaminado, pues qué no habrán hecho al momento de preparar esos alimentos o cómo lo habrán hecho. Sí. Ahora, fíjense también, las manos. ¿Cuántas personas de la calle llegan y se sientan y no pasan a lavarse las manos? Así es. En las manos va a haber gran cantidad de bacterias, porque una de las necesidades que tienen las bacterias es la humedad. Y en las manos vamos a encontrar mucha humedad. Nosotros normalmente tenemos bacterias en nuestro cuerpo. Es una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Entonces, si normalmente está en nuestro organismo y agarramos a lo mejor algún instrumento, o vamos en un camión, o te subes a algún lugar y agarras los pasamanos, pues cuántas personas no han agarrado ese lugar y dónde no habían agarrado anteriormente. ¿Y qué traían? Exactamente. Y el dinero, a lo mejor hasta se desonaron y ni siquiera se lavaron las manos y hasta moco embarrado hay ahí. Exactamente. Digo, hablando en plata. Y el Staphylococcus aureus ahí va a estar presente y otras bacterias que normalmente se encuentran en las heces fecales. Sí. Entonces, al momento de que nosotros llegamos con las manos sucias, sin ni siquiera a lo mejor ponernos un gel antibacterial, pues lo único que estamos haciendo es agarrar el alimento y lo metemos a la boca, pero junto con las bacterias. Sí. Y pudiera ser que no nos enfermen porque no todas las bacterias, ya lo habíamos comentado, no son dañinas. Pero algunas, pues sí lo van a hacer, sobre todo las que están en los alimentos que ya no van cocinados. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables para enfermarse? Los grupos más vulnerables sean los niños, las personas inmunocomprometidas, es decir, todas las personas que estén enfermas de cualquier cosa, las mujeres embarazadas y los ancianitos también serían personas que se enfermarían fácilmente. Ahora, cuando hablamos de temperaturas, y aquí hay una pregunta que te dice, el platillo Rogelio Silva de Austin, Texas, te está llamando y dice, el platillo una vez preparado, ¿cuánto tiempo puede durar? Como en un restaurante. Bueno, en un restaurante lo preparan y es directo al comensal. Exactamente. Si no se vende, lo tiran, pero en casa, ¿cuánto tiempo puede durar un platillo? O en general, ¿cuánto tiempo tendría que durar un platillo? Y ¿qué medidas de higiene tendríamos que adoptar para que ese platillo nos dure más? Y me acuerdo que la vez pasada tú les comentabas de las temperaturas, entre 5 y 60 grados, que es la zona de peligro, y que hablábamos precisamente porque muchos radioescuchas nos hablaron y nos dijeron, no, es que yo hago pozole y lo dejo, hago el mole y lo dejo, y no le pasa nada, no, pero a tu estómago sí, entonces, ¿cuáles serían esos puntos álgidos para estar muy al pendiente? El tiempo que debería durar un alimento a temperatura ambiente sería no más de 3 horas, porque ya sabemos que otra de las necesidades que tienen las bacterias, pues va a ser el tiempo que nosotros le damos. Entonces, si tiene una bacteria, esa bacteria se va a ir duplicando, entonces de una van a ser dos, de dos van a ser cuatro, y así sucesivamente, entonces si nosotros le estamos dando más tiempo al alimento, pues va a haber mayor crecimiento de bacterias y a lo mejor en esa cantidad que se va a reproducir, ya va a ser la que nosotros necesitamos para poder enfermarnos.